¡Ay! Bueno, como mencionó nuestro host, este año es la serie número 45 de Super Sentai, Kikai Sentai Zenkiger, y Gaoranger fue la serie número 25, aniversario de Super Sentai, ya han pasado 20 años, por lo que la pregunta a nuestro invitado el día de hoy fue, ¿cómo se siente que aún hay gente que ama a Gaoranger a pesar de haber pasado 20 años? A lo que le contesta que está muy feliz y emocionado, aparte de que la franquicia sigue avanzando, feliz de que aún hayan fans en Japón y fuera de Japón que quieran saber más sobre él, sobre los personajes, y queriendo recibir ese apoyo por varios años más. ¡Ay! Si. El señor de la audición de Gano Blue decidió la parte de la parte del rol del劇o. ¿Qué es el rol del劇o del劇o? ¿Qué es el rol del劇o del劇o? La primera vez que me escuché La primera vez que me escuché ¿Qué es lo que se ha escuchado? como dijo nuestro host Gaoranger es una de las series más famosas de Super Sentai y la gente hasta el día de hoy la gente la sigue viendo muchas veces luego de la audición y de que se decidiera que su papel del señor Sibaki-san sería Kaisa Mesu Gaoblo la pregunta es ¿qué pensó sobre el papel que había recibido en ese momento con su personalidad y características? a lo que él contesta parece que actúa como un niño parece un niño junto a Black, arman un gran combo y son muy graciosos no es un personaje insoportable que fue lo que le dijeron y en ese momento le estuvo muy agradecido con las personas que hicieron la audición y lo aceptaron a él como Gaoblo ¡ay! 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 ¿sí me sigue? ¡ay! 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 la pregunta de nuestro host fue ¿qué tan grande es la diferencia entre Sibaki-san y su personaje de Samesukai de Gaob Ranger? a lo que él contesta que desde que acabó la serie han pasado unos 20 años más o menos por lo que él interpretó ese papel a los 18 años alrededor por lo que dice que por momentos siente que el personaje se alejaba mucho de él por lo mismo que él tenía 18 años y el personaje actuaba como un niño por lo que él decía yo soy un adulto el personaje es un niño tratar de interpretarlo es un poco difícil y por momentos siente que sí se le parece pero por momentos no y el personaje dice que lo interpretó de manera que era un niño intentando ser un adulto ¡ay! ¿Puedo ver ¿Puedo ver ¿Puedo ver ¿Puedo ver ¿Puedo ver No we No we El niño que dice que este año cuando se ve un año de 15 años Pues el DJ y el MC El video de Vietnam ¿Vietnamban? 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 Sí, es que se me gustan y Sae-chan se me gustan mucho. Y... 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 Siabaki-san y Dovenger-san, ¿de qué tipo de cosas? 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 Sí, 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 sí. y ¿Hay algo que hay? Y con los demás actores de la serie, a lo que él contesta que parecían una familia en el momento de la grabación, incluso ahora. Durante la grabación siempre parecían una familia, tuvieron momentos buenos como malos, y ya que estuvieron grabando literalmente un año entero, entre ellos se soportaban, tenían momentos buenos, a veces tenían sus peleas, por lo que su relación se volvió bien fuerte, bien grande. Luego pasaron unos cuantos meses, después de haber grabado cierta parte de la serie, pasaron unos cuantos meses, y al volver a juntarse, ellos se decían entre sí, esforcémonos para que esta serie salga lo mejor posible. Y ahora, de vez en cuando, es que se llevan a contactar entre los mismos actores. ¡Hel mas, de vez enAM que eres! ¿Cuál es lo que me gustan? ¿Cuál es lo que me gustan? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 en Dios no es todo america se no ahora en es iguales con su vida de todo lo haría más acá a más o sí o no desde acá o no será que es lo 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 que de Gauranger que es Power Ranger Web Force. Él dice que sí, le gustó bastante y que fue muy interesante, ¿no? Cómo pudieron poner a su personaje en otra versión, ¿no? Ok. DJ. ¿Alguien más? ¿O tal vez tienes algo? ¿Sibaki-san a ti? ¿Qué es lo que se llama Gauranger de Gauranger? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿ектор es lo que multim компьютera? ¿El hombre? 가족. Es maestro ¿Qué? ¿A que es la estimación ¿Tú? y y y y y y y ¿Qué significa Gawr Ranger para él? A lo que él me contesta es que es como una familia, ¿no? Es difícil ponerle palabras, pero más que todo es una familia, momentos que nunca va a olvidar, tiempos preciosos, una serie muy importante para él, ya que fue uno de sus grandes inicios en el mundo de la actuación. ¡Ay! ¡Ay, Shibaki-san! ¡Ay, Shibaki-san! ¡Ay, Shibaki-san! ¡Ay! ¡Ay, Shibaki-san! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Okay, one more time. Okay, ready? Okay. Okay. Go access. Okay. Okay. One, two, three. Go access. Access. Ha. Ha. Yeah. 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 Go white. Go white. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. I'm sorry. All right. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 百獣戦隊ガオレンジャーゴーブルーをやりました 千葉木武です サメズ解約ですね なかなか会う機会ないですけれども みんなに会いたいので 2021年3月27日 来週ですね ぜひ マルチトイズオンライン ニート&グリートで会いましょうね 参拝順配 書いていいの? 参拝順配 書いていいの? いいよ私なの 最後は参加してくれてありがとうございます ありがとうございます ありがとうございます はい はい ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました